Nicolás Petro sobre la visita de su padre el presidente 2 puntos no todo gira en torno a la política el primogénito del mandatario los colombianos gustavo petro se pronunció en sus redes sociales acerca de la visita del jefe de estado a su residencia en baranquilla un fuerte revuelo causó en el país el 21 de agosto de 2023 la visita del presidente de la república gustavo petro regó a su hijo el ex diputado del atlántico nicolás petro burgos a quienes fueron imputados los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y que anunció su colaboración con la justicia buscando un principio de acuerdo con la fiscalía en su cuenta x twitter el primogénito del jefe de estado contó detalles del encuentro con su padre que se llevó en su residencia ubicado en el sector de villa campestre de puerto colombia en zona metropolitana barranquilla y en el que estuvo su pareja sentimental laura ojeda su madre katia burgos y demás seres queridos del joven político y reveló que el tema principal de esta visita fue el bebé que viene en camino luca samuel que estaría próximo a nacer pues su pareja ya se encuentra en el noveno mes de embarazo visita de mi padre los puntos quiero informarles que hoy recibí la visita de mi papá nos reunimos unos minutos en familia estaba laura mi mamá y unos primos maternos hablamos de luca samuel y de la importancia de él en nuestras vidas no todo gira en torno a la política indicó el hijo mayor del mandatario la reunión entre ambos padre dijo por fin se produjo luego de que el 3 de agosto el ex diputado se negara a recibir a su progenitor en el búnker de la fiscalía en bogotá en donde estuvo retenido durante seis días mientras se desarrollaban en su contra las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos y se definía si seguía en libertad como finalmente ocurrió como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial afirmó el primer mandatario de paso hizo un llamado a la fiscalía para que tome decisiones imparciales y ajenas a objetivos políticos espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sugestión al debido proceso y los fallos judiciales confirmó el mandatario porque nicolás petro accedió a verse con el presidente esa es la gran pregunta que surge tras esta visita toda vez que el hijo de gustavo petro había remitido contra el mandatario en la entrevista que entregó a la revista semana publicada el 5 de agosto en las que hizo énfasis en la mala relación con su padre al que le había reprochado su posición con respecto al entramado judicial que lo involucra y yo sentí que él me dejó solo me dejaron solo y me duele muchísimo y más esta semana cuando me mostraron unas declaraciones en las que él dijo más o menos que no me arroellara ante el verdugo y pues la lectura obviamente es que me inmolé por él y por la causa expresó petro burgos en sus declaraciones el ex asambleísta reconoció que la relación con su progenitor no venía bien me duele porque independientemente de todos los errores que cometí porque yo reconozco que cometí errores un padre siempre debe estar ahí destacó en la extensa entrevista en la que además destacó otros secretos de la familia presidencial del mismo modo hablo de su participación en la campaña política del presidente en especial en el atlántico en la que jugó según él un papel preponderante si hay alguien que tuvo un contacto directo con las bases del petrismo sobre todo en el atlántico y parte de la región caribe fui yo si hubo alguien que la ayuda a organizar decenas de manifestaciones fui yo y a mí eso me tiene muy triste y muy dolido porque sentí que me utilizaron como una ficha jerez y que en el momento en que ya no era útil ahí sí me dieron la espalda señaló petro burgos